A ver, bebiendo, bebiendo. En principio empezamos directo. Debería de verse todo bien. No sé si he puesto bien el nombre del directo, porque vamos a un sitio que en principio se llamaba el Valle del Padre Petrio. Pero bueno, ahora lo veremos. Ahora nos fijaremos si realmente es el sitio que queríamos o nos hemos perdido completamente. ¿Soy esto bien? En condiciones. Un poco bajo, ¿no? ¿Me da la impresión? Un momento. Voy a subir un poquito el micro. Intentando que no se... Descuajarín en los niveles de audio. Vale. En principio ya está. En principio ya está. Vale. Algo mejor. Algo mejor. Algo mejor. Vale. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos vuelto hasta aquí? Porque me habéis dicho que hable con este tío. Que no solo nos da cosas. Esto. Esto es lo que no había antes. Sino que podemos luchar contra él. Inténtalo. Esta hoja es más antigua que tú. Os reduciré ambos a la mitad. Esto. Sorprende que hayas llegado tan lejos. ¿Quieres parte de la vieja vez? Madre mía. Mete fuerte, ¿eh? Igual no estábamos listos todavía para pegarlo. Quiero luchar contigo. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Tiene bastante pinta. Ah, te recupera la vida automáticamente. Sorprende que hayas llegado tan lejos. Creo que cuando te da el primer golpe... Ahí estamos. Hay que tener cuidado con los esquives porque tenemos un... Un número limitado. Así entramos en calor en condiciones. Ya está. Todavía no podemos con él. Todavía no podemos. Podremos. Que sirve para entrenar, básicamente. Y es que si lo derrotas te daba... No sé si... No sé. Obviamente te dará algo. Pero quería probarlo. No lo hemos hecho mucho, ¿eh? Se nota que no estamos a punto. Buenísimo. Por favor, 10 de 10. Ese salto, espectacular. Casi, casi con zambullida de cabeza. Vamos a ver. ¿Estamos? Estamos, 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 estamos. Que tampoco avanzamos mucho el otro día. O sea, nos quedamos ahí a las puertas... De la nueva zona. Y tenía curiosidad por ver que era... Que era eso. Que era lo que había. Hola, cuervo. Este cuervo hace un poco lo que le da la gana. Oh, sí. Te lo avisan por si acaso. Para que seas consciente. Ya lo dije el otro día, pero... La verdad es que es bastante bonito, visualmente. Bastante, bastante bonito. ¡Hola! Bueno, no está mal. Por aquí necesitaremos algo parecido a la... A la esta. Este es el camino principal, que es donde está la corrupción. Que no podemos cruzarlo. Digo yo. Creo yo. ¿Te imaginas que lo que causa la corrupción es el propio árbol? Ahí hay algo. Y no sé si he visto a alguien. Voy a suponer que ese es el camino bueno, ¿vale? Vamos a... A cotillar por aquí. Y si no, pues por lo menos vamos en orden. Y sabemos que es lo que nos falta por ver. Página del libro de los muertos. Recoge 10 para reunir un capítulo que podrás vender a Bulgrim. Coleccionables nuevos. ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Mola! ¡Por favor! ¿Dónde estáis? Estos son como los... Mierdecillas del... Me gustaría que el cuervo cogiese automáticamente la... La pasta. O sea, está aquí un poco... ¡Buah! Eso... ¿Os acordáis el poder de las sombras? Algo me dice que lo vamos a tener otra vez. Con ese bicho, además. Que tendremos que matarlo. O sea, era algún bicho importante. Que hasta que no... Tengas el poder, no puedes enfrentarte a él. O algo de eso. Ya teníamos cosas así. Sitios ocultos en el 1. Vale. Tres zonas diferenciadas. Vamos a la primera de ellas. ¡Buena! Buenísima escena de carga en la que te quedas congelado. Hola, el peñasco llorón. Pues mira, si le hubiera salido, le hubiera puesto este nombre. Hola. ¿Cómo es el mapa aquí? Es verdad que tarda una eternidad. Era ahí. Era ahí, pero... ¿Qué tienes aquí? ¡Oh! Una página. El libro de los muertos. ¡Qué inesperado! Aquí. Vale. Eso es zona cerrada. Hay que seguir hacia adelante. Pues vamos a cotillear la zona cerrada. Ya que estamos. Que sabéis que muchas cosas no las podremos coger, no las podremos ver y demás hasta que estemos prácticamente acabando el juego. De hecho, esto no parece que vayamos a poder venir hasta que estemos prácticamente... Hasta que tengamos algún poder, alguna habilidad en condiciones. ¡Hola! ¿Eres otra página? No. ¡Ay! Cierto. Hay que acordarse que aquí podemos hacer como en el Super Mario. Saltar de uno a otro. Porque estoy oyendo... No lo que vienen a ser enemigos, sino piedras rodando. Que supongo que sea el golem. ¡Buenísima! Será un golem como el que hemos visto oscuro, ¿vale? Que no podremos enfrentarnos a él de momento. Pero no sé. Esto empieza... A ser... ¡Cuánto menos curioso! ¡Hola, Bulgrim! ¡Cuánto tiempo! ¿Te han cambiado la voz? O sea, antes tenías una voz bastante más agradable, sinceramente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Hola, jinete. Bienvenido. ¿Qué se está haciendo con mi hermano por ahí? Ah, no, que todavía no ha pasado. Bulgrim. ¿Qué te trae retando de entre las sombras? No querría perderme a mi cliente más valioso. El que acecha en la linde de las sombras. Aquí estoy para ofrecer mi mercancía. ¿Qué sabes tú que yo ignoro? No estoy aquí por gusto, demonio. Solo he seguido el rastro de los muertos. Tus hojas mantienen el filo de antaño. Aún así, tal vez pueda ayudar. Ya está dorándonos el lomo como en el 1. Llevo cosas que otros desaprobarían. Vamos. Te escucho. Echa un vistazo. No te des... Te escucho. Maestro de la magia oscura que puede restablecer las habilidades desarrolladas por cualquier criatura. Elige este objeto para limpiar el árbol de habilidades y... No vamos a limpiar de momento. Artefacto heredado. Caja dorada. Caja heredera. Estas... De 10 en 10 nos habían dicho, ¿verdad? De hecho, no me deja venderlo. Vamos a ver. Aparte de que me estás cobrando un pastonazo... Creo que me lo voy a ahorrar, sinceramente. Ya nos llevaremos bien. Hasta entonces podrías concederme un pequeño capricho. Faltan páginas. Si me las traes... Y también los... Vale. Ya está. Básicamente, supongo que... Te lo ponen ahí... Para que te explique lo de las páginas. Aunque como ya hemos encontrado una... Que aquí puedo ir a caballo. Es cierto que lo he guardado porque no quería ir tan rápido. Hola, nueva zona entre reinos. ¿Dónde estamos ahora? En Bosque Ruin. Molaría poder subir el nivel del caballo, sinceramente. En plan... Niveles para la montura. Lo que pasa es que, claro. Molaría, pero también... Te centrarías bastante en... En eso. Entonces, igual acabas siendo contraproducente. Un poco. Nada más. Madre mía, los buenos combos. Mira, aquí anda. Que te me quedas atascado... Entre el mobiliario. ¡Uh! Nueva pieza de coraza. En condiciones. No me he mirado. Y mira que os dije que lo haría. ¿Cuáles son las mejores piezas? Así, digamos, de armadura. ¿Y tú qué eres? ¿Y por qué pitas? Acordaros de eso, ¿vale? Ya... Ya lo averiguaremos. Que me gustaría saberlo, pero... ¡Que no! Que no debes ir solo. Cuando dices lo de debo ir solo, no es que deba ir solo. Es... Que no tiene posibilidad a llevar al caballo. ¡Hola! Me gustaría bastante... Eso. Lo que no he mirado. Saber cuáles serían las mejores armas. Si hay una armadura... En plan... La armadura... Avisal del 1. Con la que prácticamente... Eres inmune al 90 y tantos por ciento de los golpes que te vayan a dar. Me gustaría bastante saberlo. Tiene pinta de que aquí se va a usar el caballo muchísimo más. De que es mucho, mucho, mucho más amplio. Y también de que como... No aprenda a manejarlo en condiciones... Me van a meter una paliza. No. Lo siguiente. ¡Vamos! Igual... Podría haberle comprado a Bullgrim... Armas mejores. Hubiera sido recomendable. Me pregunto si aquí... Habrá mejoras de las de robo de vida... Y demás para las armas. Aunque sea más complejo. Aunque sea bastante más complicado de hacer. Pero estaría bien saberlo. Vamos a limpiar esta zona primero. Y ahora cruzamos las puertas. Con calma, paciencia... Y demás. Porque el cuervo... ¿Qué me está mostrando? Es verdad que les podía marcar. Que les podía marcar y... Y se me había olvidado. Fíjate que con el otro sí que lo he hecho, ¿vale? Lo de marcarlo. Y taras, taras, taras. ¡Oh! Otra página. Cada 10 páginas... Bullgrim nos ha prometido... Una bonita recompensa. Bueno, a lo mejor no bonita... Pero nos ha prometido una recompensa. Lo de bonita ya lo agrego yo. Y si no es bonita, pues... Se la verá con nosotros. Voy a necesitar... Sí. Esto es... Enorme, no. Lo siguiente. Enorme es decir poco. A ver que... Igual es... Más pequeñito. El mapa como tal, ¿vale? De lo que parece. Pero las zonas son mucho más amplias. ¡Ah, míralo! ¡Qué mejor el cuervo! Que nos indica por dónde. Toma, joto simpático. Casi. Casi, Toma, joto simpático. Una vez más nos hará falta algo para... Para esto de aquí. Con acordar... Acordarnos. ¿Dónde dejamos las cosas? Oye, es verdad que aquí... Además tenemos un nivel. Se me había olvidado ya... El componente... De la subida de nivel y demás. Hola, ¿qué hay aquí? ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir esto? De zona en zona. Quiero ver... El rincón... Bosque ruin... Ya se supone que tengo que venir por aquí, ¿verdad? ¿En teoría? Encuentro el caldero. Tenemos que ir hasta ahí. ¿Y por aquí qué hay? El rincón, el templo perdido... Esto va a ser para más adelante. No quiero... Quiero y no quiero, ¿vale? Quiero visitar nuevas zonas... Y no quiero... Perderme por ahí... Buscando cosas... Que no me corresponden de momento. Madre mía. ¿Os acordáis que en el otro... Apenas pudimos usar el caballo? Era básicamente para una misión. Para una zona. Para la zona de... Del final. Aquí es... Otra de esas cosas. A las que todavía no podemos... Acceder, voy a decir. Pero vamos, es... Supongo que serán para romper. Tienen toda la pinta de romperse. ¿Buena? ¿Puedo usar a caballo? Porque claro, esto sí que no lo sé. ¿Puedo usar a caballo la hacha? No. Solo las guadañas. Tienen como zonas asignadas. Si sales de esa zona... Recuperan vida. Lo cual... No sé. Está bien y no, supongo. ¡Vámonos! Subir de nivel. Lo que significa que podemos... Mejorarnos una habilidad. Sí, sí, ya. Me acuerdo lo de la subida de nivel. No tienes que decírmelo. Además, me han recuperado la vida. Que bueno, la pierdo yo rápido. Pero por lo menos me la han recuperado. Te puedes estar aquí farmeando la vida y media. Porque han vuelto a salir, ¿eh? ¡Hola! No sé si os habéis fijado, pero han vuelto a salir. Ya. Voy a recogerlo siempre todo porque como lo puedo vender... Lo puedo dejar por ahí... Donde sea. Y son cositas que tenemos ahí de extra. Me gustaría a lo mejor que hubiese... Como mapas con los coleccionables. Así en plan... RPG total, ya. ¿Qué? ¿Desde cuándo tengo esto? Madre mía. ¿De dónde han salido estos puños? Por favor. A ver. ¿De dónde ha salido esto? Guanteletes. Daño rápido. Y meten la del pulpo. El espaldar de los jinetes. Que nada. Nuevas corazas. Las botas. Los puntos de habilidad. Vamos a ver. No lo he usado y no creo que lo acabe usando, sinceramente. O sea, lo cogí por coger algo. Quiero ver... Lo que realmente son las mejoras. Todos los enemigos golpeados por el tajo tienen probabilidad de arder en llamas. Hay que comprarlas sí o sí para seguir comprando el resto. Así que no nos queda otra. Madre mía, hay tanto que es daño rápido. No los stuneas... Pero les metes la del pulpo en cero coma. Vamos a ir... Medio limpiando zona, ¿vale? Me gusta lo rápido que es. No me gusta visualmente, pero me gusta mucho lo rápido que es. Y la paliza que mete. Una vez que hacen el... Que brillan... Es como que no les puedes parar el ataque. ¡Ueh! Mierda. Me he confundido. He gastado una poción. ¡No me hago adañas! Que... Parece que meten bastante más. Amo aprobarlas. ¡Hola! ¿Te he visto por aquí? Sí, sí. Una vez que te pillan así... Que brillan... No les puedes hacer nada. Tiene que ser antes. Vamos a reventar a este y seguimos. ¡Hola! ¿Te importa bajar un poco? Gracias. Además, tampoco dan mucho oro. O sea... Vale que las mejoras ahora al principio... No deban... No debiesen valer mucho. Pero no sé. Una cosa es eso y otra es que... Apenas te den oro. Teniendo en cuenta que las cosas que hemos visto... Así como... De más adelante... Requieren bastante. Que a lo mejor significa que... Los enemigos más tochos dan más oro. Y me encanta la idea. Pero no sé. A mí me gusta ir directamente a por las... Las armas tochas. A por lo que vaya a ser... Mi set definitivo. ¡Hola! ¿Una armadura? No. Armadura sin más. Así que eso, no sé. Que me he defraudado un poquillo el... Que no tengas esa libertad. Por así decirlo. A ti te activo con algo, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que esto se activa con algo. Estoy pensando que... Igual lo mejor es... Seguir para adelante. Sin más. O sea... Poner rumbo a... Vete tú a saber dónde. Y ya volveremos a por las cosas cuando vayamos teniendo algo. Porque es que no podemos hacer nada. O sea... La mitad de los sitios a los que llegamos... No te permiten hacer absolutamente nada. Y se mató. Porque al no tener ni habilidades, ni ítems, ni nada... Que por cierto... ¿Os acordáis el otro día? Cuando nos caíamos que aparecía como una muerte y tal. Y nos llevaba para arriba. Pues la muerte esa... Parece ser... Porque eso sí que lo está mirando. Que tenía bastante curiosidad. Somos nosotros. Es un poder que llegas a tener en algún momento... Con un fin y ser... Hipertocho. No solo para bosses... Sino que... En teoría lo llegas a controlar. Con el que... Matar enemigos. Hola. ¿Por aquí es por donde he venido? ¿Cuánto más de daño meto? El siguiente. O sea... No es exagerado que digamos. Que yo iba a mirar... Si he venido por aquí o no. No. Esto da otro lado. ¿Qué os apostáis? A que este es el sitio al que hay que venir. Después del que vamos ahora. En plan... Que estará bloqueado. Que habrá algún super enemigo hipertocho. Que no permite la entrada. O que lo ha sellado. Y eso es de la cicatriz. Hay momentos en los que... Te van soliendo las cosas de los juegos. Hay no. ¿Cómo se hacía? Era... ¿Ele? Sí. Esto es lo que os dije el otro día. Que se me iba a olvidar. Pero vamos. Y ahora era... No. Ay. Que se me iba a olvidar cómo hacerlo. Pues... Si no lo hubiéramos vuelto a mirar. O sea... Si no nos lo hubieran vuelto a poner. Ahí hay otro. ¡Qué leches sois! Por favor. Que estéis pitando en todas partes. Vamos a avanzar. Por favor. A conseguir un par de cosas útiles. Sí que lo es. No cuestiones los designios de la muerte. O sea... No te cuestiones a ti mismo. Ahí tenemos... Otro. No es el cuervo. Vamos a avanzar a conseguir cosas. Y ya volveremos tranquilamente. Aunque me lo quiero gozar. Ya volveremos a por la... ¡Hola! ¡Hola! Están aquí. Que te voy a meter... ¡Vamos! La del pulpo es decir poco. ¿Quién es el siguiente? Los rumores son ciertos. Un jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el nefilin, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí que te contara. Al parecer estoy atrapado aquí, como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. ¿Quién eres? Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. ¡Bum! Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama Crío o Cachorro. Pero prefiero mi nombre. Car. Cachor, está bien. Como quieras. No me importa. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes. Ser el héroe. Pero el caldero está sellado. Y el camino engullido por el fuego. Parece bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Tu chamán me ha ofrecido a un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo. Si pasas por ese lugar... Sí, me importa. Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho. Y solo nos has ayudado como efecto. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal. Con dos martillos grabados en el... ¿Una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Vale. Pues, nuevo trabajito para hacer. Para este tío. Y nos ha dicho lo del... El talismán del chamán. Que nos lo dijo el otro día. Los acechadores nos los podemos liquidar fácilmente. En teoría. Así que nada. Por lo que nos ha dicho. El problema como mucho va a ser... La otra parte. La del... La de encontrarle una bandeja. Porque ponte tú a buscar... Las cosas en condiciones. Cuervo, ¿puedes no ponerte encima de las puertas para que no veas si están abiertas o no? Lo agradecería bastante, sinceramente. Primera mazmorra. Vamos a ver dónde hay que poner eso. Y a no matarnos por el camino antes de hacer las cosas. Bueno, el apuntado es exactamente igual que... El apuntado es exactamente igual que en el otro. Así que... Sin mayor problema. Nuevas guadañas. Espérate, que estoy cogiendo cosas... Para meterte la paliza de tu vida. O para que me la metas a mí. Vale. Parece bastante más... En condiciones que la otra vez. Cuervo, ¿quieres dejar de moverte por... Sitios que no puedo ir? Necesito un doble salto. O sea, con... Con guerra sí que teníamos un doble salto. Con este, ¿no? Y hemos quitado eso, ¿para qué? Tiene que haber más. Más cosas que romper. Por algún lado. Mira, enredaderas para subir. Por ahí arriba. Hay que empezar a revisar los sitios. Pero vamos, minuciosamente. ¡Madre mía, por favor! ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? De apertura de puertas. Ni que hubiera sabido cómo hacerlo. En verdad no. Hola, ¿qué pasa? Que ya voy aprendiendo a esquivar. Yo os prometo que en... En ciertos juegos... Tipo Bloodborne. Que no... No puedes bloquear. Lo pasaría muy mal. Hola, ¿qué pasa? Que tienes ahí... Una carita... De ejecución. En vez de los ojetes... Otra cosa. Pero bueno. Más de lo mismo, al fin y al cabo. ¡Buenísima! ¿Puedo saltar, por favor? No salta. Es que no salta. Me cago en tu madre 500 veces. De verdad. ¿Soy subnormal perdido? Tengo un jinete que no salta. Mira que con guerra... O sea, tenías tu doble salto. Hacías tus cosas en condiciones. Con este no. Con este... Mueres. Lo de subir por las paredes... Y hacer parkour... Está genial. Pero podías saltar un poco. No cuesta tanto. Le doy al doble salto. Yo flipo. De verdad. Que eran 50... Esos para... Lo... El cofre más tocho que tenía el tío, ¿no? Que tenía Bulgrim. Llevamos 5. O sea... Tengo que encontrar... 45 más... Para un cofre... Que viste tú a saber que tiene. Vale. Ya he visto por dónde es el camino. Ya puede tener cosas buenas. Porque... Yo me compraría... Los cofres de antes. Pero claro... Si tienes... Si tienes que comprar varias cosas... Yo creo que lo mejor... Es comprar primero... El más caro. No vaya a ser que... Tenga varios... Puedas comprarle varios... Y lo estés gastando en cosas que... En teoría... Serán peores. Porque... No sé deciros yo... Pero vamos... A mí me consta... Que cuando... Cuanto más caro... Mejor es algo. Por lo menos... Seguro que tengo entendido... A nivel de videojuegos. Que a lo mejor suele ser también por postureo. O una skin. Pero en general... Suelen ser... Mejores armas. Sobre todo en RPGs. Hola. ¿Tú eres distinto a los otros constructos? No. Sí. ¿Puedo por favor... Meteros una paliza? ... Sin que me matéis por el camino Pregunto yo Desde luego El esquivar lo voy a practicar Pero vamos A un nivel bastante importante Ya os lo digo Porque aquí no es que puedas Tanqueártelos como con guerra Me gusta, o sea Que sean personajes distintos Con estilos de juego distintos Me gusta Es un E Que somos hermanos Pero no somos la misma persona Está guay Algo útil, interesante o similar No No Venga va ¿Dónde está la emboscada? Ahí arriba Por si no la estáis oyendo ¡Oh! El mapa ¡Hola! Fíjate con él, anda Esto es un aflechador Esto es un aflechador Puedo marcar Puedo marcar ¡Puedo marcarlo! ¡Ué! No, 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 no Vámonos Vámonos Supongo que este será para que te hagas el talismán Le ganas Le ganas sí o sí ¡Hola! Talismán del vagabundo Le estoy dando al de las pociones En vez de al Al que hay que darle Cuando eres tonto Eres tonto con ganas Y ya está ¡Oh! ¡Una llave! Llave esqueleto LS para invocar a polvo Y esto no podía hacer Me lo he dicho antes Con función al servicio de guía En vez de que haya tenido al pájaro ¡Ah! Tengo que comprar pociones con este personaje Urgentemente Soy tonto Soy tonto Y me entreno para ello ¿O qué narices pasa aquí? ¡No! Puedo subir por las paredes Ya a nivel curiosidad Tope Puedo Y también caerme otra vez En la misma lava Por favor Por favor Por favor Si es que soy tonto Es que no llego Esto es una mierda ¿Cómo se supone que voy a cruzar por ahí? Por favor Pájaro de las narices Que me indicas cosas que no son Tengo que dar la vuelta entera Voy a dar la vuelta entera O sea Igual se pueda cortar por ahí Y Me decir Oye que se puede No sé cómo Soy tonto No sé cruzar Un huequito de nada Doy la vuelta entera Y punto Así no me mato Que así lo tengo comprobado Que no me mato No vale Tío O sea Estaba fuera de mi campo de visión No puedo verte Y eso significa Que no puedo pegarte Así que no vale Tus golpes no existen ¿Vale? Quedamos en eso Que tus golpes no existen No puedes hacerme daño Si no te miro No me ves Madre mía Pedazo Puertas que abre Pedazo de llaves Que tienen aquí Para las puertas Hola ¿Tú qué eres? Un mecanismo Una concreta Un mecanismo aquí Para Para servir las cosas Hola Ruedalo Anda Madre mía Los muros ocultos El nivel que tiene Esto va a ser Para volver para atrás Irlo teniendo Bastante claro Le sigo dando Andando de las pociones Menos mal Que no tengo pociones Que por otro lado Vaya mierda Que no tengo pociones Vamos a ver Si yo subo Increíble Increíble El nivel de parkour Que tenemos algunos Esto tiene que servir Para algo ¿No? Para llegar hasta ahí Me iba a ir Yo ya de aquí Siendo el camino Bueno ¿Puedes darme Mi primer poder? Por favor Que creo que no es Tanto pedir O aquí no hay poderes O sea Igual no hay poderes Estoy aquí haciendo El subnormal Perdido Pero vamos Teniendo en cuenta Ah claro Pero es que este Es otro estilo El otro era Metro Hispania Este es RPG Deberían de ser Entonces Habilidades Hay alguna forma Alguna forma Habrá Pajarito Necesito que me marques El camino Que hay que llegar Hasta allí Que hay un martillo Como una casa Y que Soy tonto Bueno La verdad es que no Esta vez No lo hemos hecho mal Solo que no No veía el camino Claro es que Te pones lo de los cofres Y dices Oh Un cofre Vayamos para allá Y te olvidas Completamente Lo que estás haciendo De por donde Tienes que moverte Y demás No es culpa mía O sea Lo hacen ellos Aposta Para que no sepa Lo que tengo que hacer Yo lo estaba haciendo En verdad no Pero bueno Así no parece Que es culpa mía Y a pastar ¿Quién es el siguiente? Se nota Cuando le suben de nivel Se nota Que no podemos ir Para allá Mete un ruido Mete más ruido Los enemigos Cuando mueren O cuando no puedes Pegarte con ellos Que cuando así Así No vale Por favor Que me estás haciendo trampa Míralo Las bombas se usan Para destruir la corrupción Adiós corrupción Adiós corrupción ¿Alguien más? Tú Que tienes pinto De simpático Ven aquí Que estoy haciendo Lo que tengo que hacer Hay que quitarte La corrupción En medio Ya está Vale Aquí el sistema Lluvia De fuego Y se convirtió En chocapi Que ha quedado Corrupción No te preocupes Que aquí no pasa nada Ala Y ahora a ver Querida pelotita Vamos a llevarnos bien Sospecho poderosamente De cómo es esto Ya está Y de pelota en pelota Y tiro porque me toca Oh vaya He colado la pelota En un sitio ¿Puedo sacarla de aquí? La forma de decirte Cómo Resetear Puzzles Que tú solo no puedes Que eres tonto Me veía ya volando Por los aires Sinceramente Vámonos Lo está hecho Está hechísimo Lo que yo os diga Tenía que haberle puesto De nombre El caldero Al directo Si hubiera sabido Dónde íbamos Oh Una llave Aquí inesperado Como no me hace falta Para la puerta Que tengo ahí al lado Jamás hubiera sospechado Que me iban a dar Una llave Por cierto Tiene toda la pinta De que el camino Va a ser atrás Arriba Entonces no entiendo Por qué estoy yendo Por los lados Igual Hay una forma de cruzar Igual realmente Me van a dar Un doble salto Como poder Me van a enseñar A saltar en condiciones Por favor Que sí Que sea eso Clases de salto Para Para tontos Casi Debería continuar Sí Deber deberías A ver Esto se va a caer ¿Verdad? Por supuesto Por supuestísimo ¿Cómo iba a aguantar Esto en condiciones? ¿Cómo? ¿En qué mundo? Igual le puedo tirar Bombas desde arriba ¡Bereberamos! ¿Dónde estamos yendo? Lo de correr Por la pared Mola Un poco rollo Assassins Pero Molar, mola Capaz de haberme caído Hasta abajo ¿Por qué me dejáis Hacer cosas así? ¡Oh! Ya está ¡Ah! Que me flota ¿Sabéis qué? Voy a coger esto O sea Me da igual ¿Puedes viajar rápido A comprar suministros? Desde cualquier Mazmorri Volver donde lo dejaste En los puntos De no sé qué En los puntos De no sé qué No he llegado a leer La segunda parte ¡Magnífico! Por favor Mira lo que majo ¿Qué haces Esperándome aquí? Simpático Podrían darme el dinero Directamente O sea Una vez que los matas Podrían darte el dinero Directamente En vez de que se quede En el suelo A 30 kilómetros Para que tengas que Volver hasta atrás A buscarlo No es tanto pedir Igual hay algún objeto Que hace eso Molaría Yo lo firmaría Sinceramente O sea Aunque luego te quite Un espacio De algún objeto Que sea como más útil Pero yo lo cogería Aunque fuese Solo por la comodidad Aunque fuese Solo por la comodidad De De al principio Luego ya cuando no me haga falta Coger dinero Ya me daría más igual ¡Ah! Esto es 60 puntos de mazmorra Vale Pues vamos a ir a vender Cosas Que por cierto Me dan una mierda Como una casa Uno de los tesoros perdidos Del oficial aprendiz ¿Dónde está el punto de mazmorra? Pensaba que da eso ¿Qué? Quería verlo probado ¿Cómo se hace esto? Atentos que se viene El golem más grande Gordo y feo Que se haya visto jamás ¡Garn! Me vas a meter La del pulpo Lo que yo os diga Daño por fuego A lo de La pasiva que le hemos metido Y así es como nos morimos Y ya está Que no tengo pociones Por Dios Renaudar Renaudar Re A Nudar No sé hablar Por favor ¿Cómo se hace Lo de los Los estos de mazmorra? Que me habéis dicho Dándole aquí Que me arribile Mostrar o ocultar misión No sé Cómo me Me ha dicho Que no sé ni hablar Dios mío Por favor Supongo que será También de cara Oye No puedes pegarte Con estos todavía Tiene que ser por aquí O sea En algún lado Tienen que decirte ¿Puede alguien Por favor? Si lo ha visto Tiempo de partida Finalización Quiero saber Cómo me ha dicho Que se hacía O sea Solo saberlo Ya Me buscaré yo la vida Para ¿Cómo es lo de los Puntos de mazmorra? Venga No puedo saltar La cinemática Me gustaría Mucho Que me dijera Cómo se hace Pero muchísimo No me ha dado Mis narices O sea Me ha dado como tres veces O cuatro O siete O veinticinco O las que sean Pero vamos Me ha dado seguro Os lo digo yo ¿Qué pasa? Que te estoy metiendo paliza Me están contando ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia Con el anterior? ¿Hola? Cuando lo tienes Vulnerable Usas los puños Y le metes La del pulpo Y ya está O sea Por favor Por favor Mírame Todo guay Esta arma Perteneció a un guerrero humano Conocido como Draven Durante innumerables Duelos Absorbeo En la cólera Y la sed de venganza Vengador oscuro Tiene fama De poseer Feroz sed De sangre y masacre Vale 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 A ver Está aquí Nivel cinco Por favor Podéis darme Cosas que pueda usar No sé No me parece tan complicado Darle a alguien Armas Que sea capaz de usar Está detrás de la pared Sin absolutamente nada más Veamos que encuentras Nada ¿No pajarito? Igual voy por debajo Del nivel En el que tengo que ir Altamente probable Luego me miraré yo Con calma Como era lo del S Porque vamos No me va a salir Nunca si no Oh Madre mía Cada cofre que abro En este sitio Tiene cosas tochas Para mi Sin excepción Hola Y así es como incendia El mundo Uelo Avanza para allá Vuelve con Ayla Con Alia Hola Eh Te he visto Que las criatitas estas Parecen una chorrada Pero Teniendo en cuenta Para lo que nos sirven Son importantes Si no Les podría andar Un poco Bastante Hola Carn He superado La primera zona La montaña Tiene voz ¿Cómo has Porque soy un crack? No, no, no importa Has hecho lo que nosotros Lo que yo No logré hacer Tienes que darle La buena noticia Alia Y cuanto puedas Es otra vez No me ibas a dar Algo super guay ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente Es el veneno Que introducen Los aguijones Si les dejas Acercarse mucho Los encontrarás En Fortagua Pero pisa Con cuidado Esas picaduras Son peligrosas Y ya está Así sin más Recoge rocío mordiente De un aguijón En ¿Dónde me ha dicho que era? Forjagua ¿Dónde queda eso? Aquí Al otro extremo Voy rápido Viaje rápido Sí que puedo Viaje rápido Me cago en Tipetra El instructor de movimientos El este Armadura y armas Misiones en curso U Restablecer el fuego El Ese Vencer a Zane Y lo del libro Los muertos ¿Cómo es? Me confundo La X y la Y Explorador Oh Dios mío He conseguido un logro Que inesperada sorpresa No me han dado nada Así en plan Impresionante ¿No? O sea Ninguna habilidad Nueva como tal Me han dado No sé Igual es que faltan cosas Por Hola De momento Y te ayudaremos Y te ayudaremos Entre tanto Toma esto Tal vez te sea útil Oh Una pistola Sí que te van dando cosas A disputa Conozco esta pistola Pertenece a mi hermano Disputa ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé Pero hay otros objetos Que puedes cambiar ahora Restablece las lágrimas Y vuelve a verme A ver Cuéntame Sobre las lágrimas Que alimentaban Vuestra fragua Fuego Y lágrimas Fuego Para despertar A la tierra Y lágrimas Para calmarla Dos regalos Del padre De piedra Entonces ¿No bastará Con el fuego? No No Necesitamos ambas cosas ¿Dónde hallaré Las lágrimas De la montaña? Al oeste Pasa el fiordo Y ve hacia Fortagua Dentro Encontrarás Las lágrimas Que curioso Que es justo Donde están los bichos Que necesito De la otra ¿Qué curioso? Tenemos cosas nuevas Cosas nuevas Que valen Una pasta No Lo siguiente Estoy en vender Estoy en comprar Estoy en comprar Quiero vender Todo lo que no No me hace falta Todo lo que no Quiero Eso me lo quedo Eso me lo quedo Lo que Es así como Moradito Intuyo Que es lo legendario Madre mía La demoraya Que me estéis dando De verdad Pociones de ira No necesito O sea Creo que regenero Ira con el De verdad En comprar Que no tenéis Nada interesante ¿Verdad? Recompra No quiero recompra Tenéis Basura Tengo que hablar Con Con Bulgrim Es posible Que lo que me venda Sea lo que ya he conseguido yo O sea Que no te vendan Cosas nuevas Vale Vale Me gusta Está bien O sea Tampoco hacía Nada con eso De momento Pues igual Si que Si bajo esto Ah Mira Si que vamos a tener Cositas Si que vamos a tener Cositas Hay cinco huecos Hay cinco Cositas Que Que comprar Hola Mi siempre Hay que pagar Un precio Joder macho Las pociones Son más caras Que tengo que Comprar las cosas A Bulgrim Y a ti O sea No me puedes Cobrar Esto Por cada pieza Vamos a ver Si puedo vencer Ya a este Hola Quiero pegarme contigo Para que no abuses Como en el otro Os acordáis que en el otro Abusa un montón de la pistola Bueno Depende del bicho El combate más emocionante De la historia En ello estoy Pero es que me das un miedo Macho Eres enorme Tu arma es enorme Y metes unos golpes Que es que O sea Antes me dabas el Ahora le meto Bastante más Fíjate que ahora Ahora se nota Cuando Le meto Hombre Que se acaba de empezar Ya te digo yo ¡Uuuh! Mita herida casi Lo tenemos Lo tenemos Ahora mitad de vida No casi Mitad de vida ¡Vamos! Eso estoy haciendo Lo que pasa es que En vez de pegarme Sin sentido Como tú Lo voy haciendo Con cabeza Deberías probarlo Y comprarte Un arma a distancia ¡Uuuh! ¡Uuuh! No vale O sea No vale Me ha tenido En un stun lock Que no podía Vamos a ver Zain Colega Fiera No tardo en levantarme No sabes la que te estoy metiendo O sea No sabes ni por dónde Te estás lloviendo Tío Madre mía Si que se nota la armadura O sea Acordaros De pegarnos Con el sin nada La que nos Ha metido Que era De una hostia Estábamos fuera Ahora tarda tres Igual te enseño yo Au Eso ha dolido Vamos a ver Colega Fiera Eres muy lento Zain Eres muy lento Por cierto ¿Tienes algo que ver Con un Zain? Porque acabo de caer En que el nombre Es prácticamente el mismo Que cambian dos cosas Ven aquí Por favor ¿Cómo que no? Que te voy a meter La del pulpo O sea Vamos Ya os digo ¡Eh! Ya os digo yo Que a este tío Nos lo cargamos Hoy No otro día No Hoy De hecho va a ser Lo último que vamos a hacer En el directo Reventarle la boca A Zain Que no se nos ponga chulito Te estoy golpeando ¿No lo has notado? Que ya no tienen La vida que tenías antes ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te está pasando algo? Por favor ¡Ah! Que ahí me he quedado atrapado Por favor Que te estoy destrozando Me comentan ¡Ah! Nada ¡Vamos! ¡Vamos! Tú Eso no vale Lo de que le des al suelo Y llega hasta China Es trampa Pero en Es trampa Pero como una casa O sea ¿Me puedes contar? ¿Me puedes contar? De verdad Igual Nos hace falta Un poco más de fuerza Para Encargarnos de este tío ¡Ah! Me pica en la nariz Un poquito Un poquito más E igual No nos lo cargamos hoy Ya os lo digo Igual es muy ambicioso Vamos a hacer Un intento más Cuando llega por debajo De la mitad De la vida Empieza a hacer Lo del terremoto ese Ahí es cuando Hay que tener cuidado Con el terremoto No más de lo que tardas Tú Grandullón Bueno Tampoco te he tirado Al suelo Así que ¿Seguro? Es que seguro Que nos da una mejora En plan Seria Buenísima Un tercio Un tercio De la vida Claro que acaba Empezar Vas a ver Cuando acabe esto Yo te lo aviso ¿Vale? Cuando estemos en posición De acabar esto Yo te cuento Vamos que Vamos que Me estás haciendo trampas Me estás haciendo trampas Tío O sea Te metes en un En un stun Que es que No puedes con él No puedes con él Volveremos Y nos encargaremos De él Os lo prometo ¿Cuándo? De momento no Pero lo haremos O sea Le meteremos La del pulpo En toda regla Claro Ahora ya le podemos Disparar al otro Vale Pues vamos Hasta la puerta Y Armarnos Un poco más Y en el momento En el que estemos armados O sea Ya te puedes preparar Zane Porque es que Necesito Un poco más De defensa Y necesito No lo sé No lo tengo claro Ah Es que este es el valle Del padre de piedra Vale 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 Ahora acaba de tener Completamente sentido Lo deteníamos Que ir al valle Hola Intentamos sellar La corrupción Pero fue aún peor ¿Qué puedes contarme Sobre las lágrimas De la montaña? Fortagua está justo Tras esta barrera Fue lo primero Que se corrompió Encerramos dentro Las lágrimas Por temor A lo que podría pasar Si se extendía Si hago lo que pide Alia Pronto lo averiguarás Si Y el reino Estará mucho mejor Puras como la lluvia O negras como el pecado Las lágrimas Acabarán Con este bloqueo Es curioso Cuantas veces Te encuentro Parado Sin el árbol De la vida Estoy atrapado Aquí igual que tú Algunos afortunados Sabes que encontrarás Por ejemplo Si aparece un fragmento De armadura Puede que sea uno Que Estravía hace años Si lo encuentras Te deberé una Madre mía Tenemos que encontrar Cosas de Karn Cuanto tiempo Karn De verdad Y así es como Abres camino Vale Pues aquí Si Le acierto Dará guardar Vamos a dejarlo Justo aquí Vamos a asegurar El guardado En fin Mañana Seguimos Mañana nos hacemos Toda parte las lágrimas ¿Vale? Había sido la zona Al caldero Mañana las lágrimas Espero que os haya gustado Nos vemos Mañana con más Y Vamos a hacerle Una bonita raid A Luísio Bueno Un hosteito Que está jugando El Sea of Thieves Entonces Ale A disfrutarlo Chao